María Durem, la primera masona. La masonería es una institución filosófica conformada por logias que nació en el siglo XIII. A lo largo de la historia, sus selectos miembros afirmaron tener como objetivos la libertad de expresión, la búsqueda de la verdad y la solidaridad entre los seres humanos. Con un detalle, el ingreso de las mujeres estaba prohibido. En realidad existía una única forma, usada solo en raras excepciones, en que a las mujeres se les permitía acercarse a la masonería. Se trataba de la adopción, en la que un miembro de la institución podía iniciar a una mujer de su familia. Así fueron las cosas hasta que apareció María Durem, una pensadora y activista feminista. En su lucha por los derechos y la emancipación de la mujer, ella comenzó a entrar en contacto con la práctica masonica. Para fines de la década de 1860, María se había ganado el interés de un grupo de masones. Ellos se encontraban, en los discursos de estas feministas sobre la igualdad, la educación y la justicia, cómo se ponían en jaque sus propios ideales. También decían buscar la igualdad, pero excluyendo al género femenino. Pronto, María se convirtió en la primera mujer masona. Claro que, a pesar de ser incluida en la institución, tenía una participación limitada y las logias aún se negaban a aceptar mujeres. Durante más de una década, intentó modificar esta realidad sin éxito. Hasta que llegó una conclusión. Si las logias seguían rechazando a las mujeres, debía fundar una propia. En 1893, María inició a nada menos que 16 mujeres, entre las que se contaban reconocidas pensadoras e intelectuales de la época. Así fue creada la primera logia amazónica mixta, que hoy en día cuenta con más de 30.000 miembros alrededor del mundo. Cultura Espiral Cultiva tu oído Cultura Espiral Cultura Espiral Cultura Épiral Cultura Espiral